Si le habló ahí todo el mundo entero, para no exprimir nada, hasta los chinos, mira. ¡Ale va, pañita! ¡Oiga, cautinero! Sírvame una botella, porque me muero sin ella, sírvame una botella. Esa botella que pido, me sirve por su rato. Para saber si me olvidó, este amor tan ingrato. Ponga a tocar la rocola, y le toque mis canciones. Para acabar mi botella, y olvidar así mis pasiones. Música Esta botella que pido, me sirve por su rato. Para saber si me olvidó, este amor tan ingrato. Ponga a tocar la rocola, y le toque mis canciones. Para acabar mi botella, y olvidar así mis pasiones. Música